¡Hola a todos! Hoy les voy a mostrar mi rutina de skin care de noche. Primero que nada comienzo lavándome el rostro perfectamente. Yo soy piel mixta grasa, entonces sí o sí mis jabones deben de ser espumas o geles limpiadores. De esta manera consigo una limpieza profunda y ya puedo proceder a los siguientes pasos. Comienzo agarrándome el cabello porque la verdad es muy estorboso hacer la rutina de skin care con el cabello suelto. El primer producto que utilizo es un tónico de retinol. Mejora la textura de mi piel, da firmeza y se ve más radiante y luminosa. Aparte de que me ayuda muchísimo a ir preparando mi piel para los siguientes productos que voy a utilizar. Yo dejo absorber de 20 a 30 segundos cada producto para así pasar al siguiente producto. Lo siguiente que utilizo es un contorno de ojos. A mí me encanta que tenga niacinamida y vitamina C. De esta manera me ayuda a desmanchar las ojeras y a desinflamar las bolsitas de los ojos. En lo personal me gustan en crema porque siento que hace muchísimo mejor efecto. Primero doy toquecitos porque de esta manera siento como que desestreso las bolsitas de los ojos y las preparo para ahora sí colocarlo correctamente. Después masajeo con las yemas de mis dedos alrededor de los ojos dando un ligero masaje muy muy suave. Después me gusta utilizar un serum hidratante. Por las noches me gusta utilizar vitamina C porque es antioxidante. Ya que mientras duermo se encarga de desmanchar mi piel. Me encanta porque por las noches la piel respira muchísimo mejor. Así es, aunque no lo quieras creer, la piel es el órgano más grande del cuerpo y también respira. Soy muy creyente que cuando dormimos la piel descansa y puede respirar y sentirse muchísimo mejor. No se burlen, sé que son ideas locas mías. Pero honestamente desde muy chiquitito he pensado eso, no sé por qué. Y para finalizar mi rutina utilizo una crema hidratante que esté ligera y que sea de fácil y rápida absorción. Siempre he creído que irme a dormir hidratado me va a hacer amanecer muchísimo más joven luciendo con una piel más bonita y radiante. Yo soy piel mixta grasa así es que procuro que las cremas que utilice sean de ligera absorción, de rápida absorción para no maltratar mi piel y no sentirla pesada ni grasosa. Y en lo personal cuando aplico mis productos de noche siempre trato de ser cuidadoso y de no maltratar mi piel. Es como una rutina de relajación, entre más yo siento que trato bonito mi piel, siento que va a amanecer muchísimo mejor. Otra de las cosas que no se me puede pasar nunca es aplicar el skin care solo en la cara. O sea también tengo que aplicarlo en el cuello porque si se nota mucho la diferencia. Siempre que hagas tu rutina de skin care incluye el cuello, recuerda que la cara no es la única que envejece. Y listo, esta fue mi rutina de skin care, rápida, fácil y sin tantos productos. Ahora sí, ya estoy listo para irme a dormir tranquilo. Gracias por acompañarme, espero te haya gustado este video. Bye bye lobitos.